la temporada pasada fui una pésima pésima huertera así que voy a empezar de vuelta ahora en enero 2023 me voy a retrasar un poco voy a tener poca cosecha pero vamos a iniciar temporada lo primero que voy a hacer es lavar mis recipientes yo en octubre hice todo el proceso para tener mis almacigos pero se murieron se me murieron todas 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 las plantas algo pasó que se me murió todo estoy dando una talladita en agua con jabón es jabón detergente de trastes que utilicé una vez terminé de lavar con agua y con jabón enjuague con agua simple y finalmente di otro enjuague pero ahora es con vinagre vinagre blanco agua limpia y volvemos a enjuagar todos los contenedores para mis almacigos y para finalizar los puse a secar en un papel al aire libre bien pues ya terminé los voy a dejar secar y el día de mañana o el sábado voy a empezar los almacigos de lechugas y de tomate y de que otra cosa y de maíz aquí es donde voy a poner el almacigo de maíz y los almacigos de lechuga van en estas que están aquí que son pequeñitos y los de tomate van a ir en éstas entonces vamos a iniciar de nuevo desde cero y aprendiendo de los errores un saludo un abrazo muy buena vida sostenible y feliz año